Y la falta marcada por el árbitro que no duda, nunca dudó en pitar la pena máxima a Willy, no le gustó nada lo que le cobraron. Enseguida agarró la pelota Matías Alonso. Va a quedar en la línea de sentencia. Nicolás Martí Corena. Va a ir el 23. Se mueve el arquero pedrense. Entramos a jugar tiempo adicional en el charrúa. Da la orden el árbitro, llega Alonso. Alonso de derecha. Gol. 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 De un igual Montenegro. Matías, Damián, Alonso. Marca el segundo para el equipo celeste. Sigue ganando Villa Teresa. Pero ahora 3 a 2 y quedan 4 minutos. Mérito a no entregarse. Mérito a luchar. Mérito a querer ir siempre. Va a buscar una más en el partido para intentar empatarlo. Pelota para un palo. Arquero para el otro. No perdona Matías. Y el 2-3. Segundo gol en el torneo de la Liga de Ascenso para Uruguay. Montenegro, el primero para Matías Alonso. 29 de marzo pasado con la camiseta de arriba. Enfrente a Progresos. Se me enfrenta a Progresos. mis amigos. Gracias.